Vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti, y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado, y lo que diga la gente, la verdad es la verdad. Que te amo, y me amas para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente, lo que importa es que me amas, y te amo para siempre. Gracias. 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 Gracias.